buenas chavales aquí alberman jugando en warling amageddon y vamos a empezar como veis he desbloqueado unas nuevas armas creo que la última era el láser si era el láser y ahora he desbloqueado el misil la protección o era la protección el misil la protección la granada de distancia el lanzallamas el taladrador bomba el veneno la curación el hizo que dispara los dos lados a la izquierda y a la derecha el jetpack que puedes saltar muy alto a un sitio y luego darle una con una motosierra por último el plasma gun que es como va a ser y con la bolsa de disparar y rebotar bueno vamos a ser fácil pues no fuese muy difícil no que es muy difícil normal mejor y vamos a ser mi mapa favorito este este con cuatro jugadores por favor ponerme en los comentarios como se consiguen las gemas muerto por pringui 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 espero que no le da un puño vale no le da un puño no tío mucho peor con que esas tenemos eh con que esas tenemos puesto marcoto que pena pero da igual vamos mira está el borde de caer este día o yo también vamos y vamos a dar un hachazo que es más fuerte desde arriba pero bueno toma ya a veces tiro mal porque mi dedo sale de la tablet mira mira es esto el es más grande rebota sin todo el rato hasta que desaparece después de un tiempo y la falla vamos a ver niña banana 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 que se caiga así todos planeados y por ahora todos se han caído ya uno se ha caído ves esto es lo que dispara doblemente me la han matao nooo mira ahora basta morir que os jugáis a que muere claro nada porque va a morir vamos allá se cura el último normalmente el último siempre se pone en protección bueno una cosa buena es que ha gastado la curación así que nosotros le ponemos el veneno ya que la curación se salve el veneno y que lo voy a hacer con ese que tiene el veneno de mi equipo cuando le toque y puedo hacer el misil no se supone que el misil tocas y va donde tú tocas madre mía que me lo va a matar bueno me juro y el veneno desaparece toma ya quería hacer unas tres estrellas pero parece que no de pena eh bueno da igual vamos le toca a este que va a ser mi malo mata no bien me han matado a uno de los míos y tú más y yo te voy a matar atentos 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 no aquí yo muy flojo bueno tranqui que yo tengo una potra y lo retiro vengo yo voy a morir ahora mismo con la granada multiplicadora dos segundos dos vamo toma ya Toma ya, nena A recontrolar Cuando tengas 100 suscriptores Que ya tienes unas partes Como por ejemplo Maldito de anuncio Como por ejemplo A ver como lo digo Una parte como por ejemplo Como por ejemplo Que dirán Mi canal, videos Canales Y esas cosas En la última parte pondré mi Instagram Ya sabéis como me llamo Salía en un video de Clash of Clash Lo dije al final del video Y ahora con 5 jugadores Y vamos a ser fácil Pero solo fácil Porque quiero conseguir el diamante girador Vamos diamante Te lo tiré muerto Si Sabes, la hacha puede matar Desde mucha distancia La hacha está súper chetada Dios mío Madre mía En cámara lenta Casi No tío, aquí no No tío, aquí no Mira, me voy a teletransportar Aquí Para luego hacer la pistola doble Aunque a lo mejor será mala idea Porque me van a hacer daño los dos Ya Con una granada Y Con una granada Que quita 70 de daño Creo O más de 70 O sea No sé Pero hay cosas muy chetadas Ah Ah Jajaja Mete daño Yo no quiero saltar A veces salto sin querer Pero bueno Tú estás muerto No sé por qué va en cámara lenta ¿Por qué va en cámara lenta? Ah Es que tú ves el tiempo de los azules Y ves que va muy lento No, me he hecho daño Aún no he gastado el arco Madre mía A lo mejor la heredía No creo No Qué mal Qué mal Eso era Pues ya claro Dispara el tuyo Dispara el tuyo Disparale al tuyo Disparaba el tuyo Jajaja Ojojo Jijiji Jijiji Ah Atentos a la taladradora Taladradora Creo que debería haber puesto cuatro Sí, cuatro, ¿no? ¡No! Le ha hecho daño Pero no se ha caído Qué pena Bueno, no da igual Vale, vale Perfecto Supongo que ahora podré usar el lanzallamas Espera un momento ¡Arcoto! ¡Pumba! ¡Pumba! Esto es que va a usar el láser Porque ahora con el láser podría dañar al que tiene 51 de vida Y al que tiene 17 No, no ¡Oh! No he dañado al de 17 de vida ¡No! ¿Ves? A veces salto sin querer Pero bueno Atentos que voy a usar el veneno contra los dos Mejor así ¡No! Solo contra uno Qué pena, ¿eh? Pero bueno Me da igual Un lanzabolas Rebotadora Madre mía ¡Madre mía! ¡No! Me ha hecho daño Para esto hay que ser Para esto tienes que Que ser ¡Wow! Porque rebota y rebota Y no sabes si Le va a dar ¡Vamos! ¡Le doy! ¡No! Lo quemé la puntería Por Dios He ganado en normal Ahora estoy en fácil Y no gano Pero aún tengo Los cinco jugadores vivos ¡Banana Speed! ¡Banana Speed! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo esa? ¡Ostras! Me mata conmigo Pero ¿Habéis visto cómo he esquivado esa banana? He saltado sin querer Y la he esquivado Por Dios Y he sobrevivido Y se ha hecho daño al suyo También pegué mucho ¡Qué pena! Mira Es que tenía Cinco jugadores Y mira cómo voy Mmm Bueno Tranquilo Ahora La granadita No La mina que te va a comer Va a morir Ahora ¡Pum! ¡Ostras! Me he hecho daño al mío ¿No? ¡Adiós! ¡Oh! Tengo tres Aún Vamos allá Nena Se ha puesto precepción Porque es el último Como decía yo Cuidado A veces salto y me caigo ¡No! Había sobrevivido Y eso es lo que me ha salvado antes Pues Ya os digo Que al final voy a perder A ver A ver Dos segundos Vamos Uno Y dos Muertos No tiene protección Pero tampoco no hay muertos sin la protección Así que Que ver Vamos Vamos Muere Adiós Granadita Vamos Voy a usar el misil ¡Vamos! Como lo he esquivado Y no ha explotado así Normal Y ya se le ha quitado la protección Y ahora se cura ¿Verdad? ¡No! ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues por mí Estupendo Va a morir ¡Vamos! ¡Muere! Maditos Tengo que quitar esto de una vez Además Él tiene mejor distancia Creo O a lo mejor no Sí, sí, sí Vamos a usar esto Seguro que pierdo ¡Vamos! ¡Rebota! ¡Rebota por tus bienes colaterales! ¡Qué mal! ¡No! ¿Ves? Hay que saber mucho De la puntería civil Pero yo no sé Cómo se hace ¿Cómo puede ser? Os dije Que al final perderé Al final voy a perder Dios mío No, no puede ser Vale, vale Ahora sí Mucho menos mejor ¡Oh! ¡No! Se ha quedado como ahí Si fuera su trono Y un rey Madre mía Atento El láser Total ¡Pam! Ha bajado más Su trono va bajando Sí, sí, sí Sí, sí, sí Su, su, su Su, su suelo Vamos allá Mi amigo Javier El que hice Ese vídeo Ya tiene la arma nuclear Superbomba Esa Madre mía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que matar Vamos Muerto Que poro Que pro Iba a decir potra Pero ¿Cómo va a ser eso? Potra Es pro de profesionales Bueno Voy a acabar El vídeo Voy a acabar El vídeo Así que Un abrazo Suscríbete De like Y adiós Y adiós Y adiós